Música Estamos aquí también con Pamela Alberto, ¿cómo te sientes después de haber finalizado este partido? Muy alegre, muy emocionada, gracias a nuestro Dios conseguimos lo que era la victoria de la semifinal y ahora nuestro objetivo es el oro. ¿Cómo te sientes a ver a tu padre aquí en la carrera de Díaz apoyándote? Muy emocionada, muy feliz desde que lo vi, me sentí mucho más motivada y alegre para seguirle echando ganas. ¿Vamos por el oro? Por supuesto, esa es nuestra meta y principalmente Dios, esperando el apoyo de mi papá como siempre, de mi familia, amigos y todos, el poder ganar el oro. César Alberto es el papá de una de las jugadoras que acaba de dar todo en la cancha en fútbol sala femenino de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hemos hablado con él y le hemos preguntado cómo se siente al ver que su hija ha dado todo en la cancha, dejándonos ese 3 a 0. Veámoslos. Esta mujer es de miedo, es una mujer de oro. Gracias a Dios ella me ha salido una excelente futbolista, muy orgulloso de tenerla y ser mi hija. Esperamos que Diosito nos dé la capacidad a todo el equipo para que podamos sacar el oro, ¿verdad? Y muy feliz para decirle que hasta me siento como engrifadito de ver a mi hija tan emocionada. Es una emoción para mí también el verla. Hoy dejé hasta mi trabajo votado por venirla a ver porque yo necesitaba que haya campeona y campeona para quedar. Eso es algo importante, siempre apoyar a los jóvenes en los deportes. Apoyarlos, mire que gracias a Dios a mí siempre me gustó el deporte y desde pequeños a ellos, por eso son así de futbolistas, porque ellos han andado detrás de mí de campo en campo jugando y ahí estamos dándoles. Hay que apoyarlos, prefiero un deporte que una mala gavilla, les diré, ¿verdad? Es lo mejor para ellos y en nombre de Dios que todo sea a la honra y a la gloria de Dios siempre. Que sean triunfadoras como sea, ¿verdad? Muchísimas gracias a ambos. Hemos hablado con Pamela Alberto y César Alberto. Ella es una de las jugadoras de Fútbol Sala de la Universidad Autónoma de Honduras y se siente feliz al ver a que su padre está día a día aquí acompañándola en estos partidos de Juduca 2016. Este ha sido un informe de Dania Kirkonen.